eh previo un cordial saludo con todos los participantes invitados al curso de marketing digital en su marco general el día de hoy nos encontramos miércoles cuatro del mayo del año dos mil veintidós a nombre del centro de capacitación y consultoría para el desarrollo humano a nombre del ministerio de la producción del programa nacional para la innovación en pesca y agricultura PENIPA vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones que hemos iniciado desde el día lunes en ese entender vamos a proceder a presentar al especialista a Fernando Paricio que es el ponente invitado eh el día de hoy para que él pueda compartir su experiencia y también pueda compartir eh el conocimiento que él ha acumulado a lo largo de las entidades y empresas donde ha laborado una recomendación importante antes de dar el paso al ponente es de que ustedes también puedan interactuar puedan hacer más dinámica la sesión planteando vuestras consultas en base a las diferentes actividades económicas en las cuales se están emprendiendo actualmente muchos de los cuales están por ejemplo en la actividad acuícola o actividades afines a esta actividad que es la crianza cultivo de peces en este caso de agua dulce ¿No? Entonces por lo cual voy a dar el pase al especialista Fernando Paricio para que pueda presentar la sesión del día de hoy. Buenas noches Fernando. Hola Bruce, buenas noches con todo grupo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a tratar de dar una clase bastante dinámica y como menciona Bruce, es muy importante que ustedes puedan participar de ella, mostrar cuáles son sus dudas, sus preguntas. Entendemos que no todo tiene que quedar claro o todo se tiene que aprender de primera mano, es un mundo bastante amplio y que cambia constantemente. No sé si lo he dicho antes, pero lo suelo decir muy a menudo, hay que ser bien humilde para estar en marketing digital. ¿Por qué? Porque las reglas del juego cambian constantemente. Entonces no esperemos aprender todo de memoria, no esperemos entender todo, más bien esperemos tener dudas razonables para poder resolverlas. Creo que eso va a ser del aprendizaje algo mucho más nutritivo. Entonces, encantado de resolver cualquier duda que hayan tenido en el tema anterior, o los temas anteriores que hemos tocado, algún tema que quieran tocar más adelante, si es que no está preparado para esta clase, lo puedo resolver de manera verbal para que ustedes puedan tener una respuesta inmediata, y a lo mejor podemos continuar desarrollando el tema sobre el que hacen preguntas en las próximas sesiones. Lo interesante acá está en que ustedes puedan compartir sobre qué sector, como el sector acuícola, por ejemplo, que tenemos muchos empresarios del sector acuícola, tienen dudas de cómo poner en práctica las estrategias o su presencia o sus actividades en marketing digital. En esta ocasión, casi al final de la clase, voy a mostrar algunas actividades que han venido desarrollando algunos empresarios del sector acuícola precisamente, y cualquiera otra persona puede hacer la pregunta que desee. Sin más que decir, ya saben, haga cualquier pregunta sobre los temas anteriores, estos minutos son buenos para que ustedes puedan considerar cualquier punto no muy claro que haya podido quedar, pero podemos resolverlo durante toda la sesión, no hay ningún problema. Ahora voy a compartir pantalla para empezar con la sesión. Nuevamente, mi nombre es Fernando Aparicio, tengo más de 10 años de experiencia en marketing general, 17 años para ser exacto, y más de 8 años de experiencia con marketing digital, con distintos cursos de especialidad. Esto es algo que ya había mencionado para las personas que recién se integran a las sesiones. Vamos a, este primer, digamos, este primer bloque de cursos trata de darnos un vistazo general a lo que es el marketing digital. Y es un poco difícil, digamos, extender lo que podría ser el marketing digital sin tocar puntos un poco más profundos. La idea es que se puedan llevar una idea general de todo el panorama del marketing digital y que poco a poco ustedes puedan ir aterrizando o determinando con qué herramientas sí deberían contar o donde ustedes sí deberían tener presencia. Entonces, aunque las clases están estructuradas de cierta manera, para seguir una programación, por supuesto, he decidido integrar algunos puntos que siempre les puede interesar, ¿no? Y van a ver que a veces nos ponemos un poco técnicos y a veces somos un poco mucho más, este, suaves o ligeros con la información y es porque algunas cosas se amerita profundizar. La idea es que, como repito, que ustedes se lleven una idea general para que puedan empezar a desarrollar su presencia digital. Viene, las próximas clases viene información muy profunda sobre cómo ustedes pueden generar su presencia digital o qué herramientas, con qué herramientas pueden contar para hacerlo. Y en otros módulos vamos a profundizar con clases prácticas también, pero acá le traigo nuevamente información de bonus, que yo le llamo bonus tips. A los marqueteros nos encanta hablar en inglés, no sé por qué, es que todos nos lo han enseñado en inglés. Es un problema, a veces iban a ver que eso me pasa, aunque trato de forzarlo al español durante las presentaciones. Pero bueno, no se preocupen si me pongo un poco técnico, sino que el tema conforme se va desarrollando lo amerita. Hablando del ecosistema digital, que ya hemos tocado bastantes puntos sobre este tema. La realidad es que al inicio, posiblemente una persona, pero una persona aislada dentro de las estructuras tradicionales, en realidad en toda empresa, al inicio era ¿Quién se puede encargar de Facebook? Y así empezó. Una persona medianamente joven dijo, yo sé postear, no, o sea que no hay ningún problema, puedo subir una foto, puedo redactar cien resultados gráficos, yo me encargo. Y aunque suene a historia común, es la realidad. En muchas de sus empresas posiblemente lo hace un familiar, y en muchas empresas empezamos así. Nadie sabía cómo funcionaba Facebook inicialmente, ni cómo funcionaba su algoritmo, entonces era ensayo y error, y sigue siendo ensayo y error. Esta persona, por supuesto, estuvo en constante aprendizaje, ensayo y error, en el plan de cada día. Subías una foto, no era una buena hora, no mucha gente reaccionaba, o no se posteaba a la hora que tú la habías programado. Había errores de software, errores de la red múltiples. Las aplicaciones no estaban tan actualizadas, o la nueva actualización no corría bien en el celular, etcétera. Pero, poco a poco, han ido apareciendo nuevas especialidades dentro del mundo digital. Es decir, ahora tenemos redactores, los que redactan el texto justo que acompaña el post. Tenemos redactores, tenemos generadores de contenido, tenemos especialistas SEO, especialistas SEM, especialistas en social ads, que son temas y detalles que vamos a tocar más adelante, no se como tal, cambió por completo. Antes en una agencia de publicidad, tú tenías creativo, diseñador, ejecutivo de cuentas, con eso podías hacer todo. Ahora, este equipo tiene un equipo mucho más grande, según el volumen de la agencia, lleno de profesionales en distintas ramas, así que todos se entrelazan, todos se entrelazan, todos convergen, todos convergen porque necesitan estar desde el principio de la creación de una marca o de la creación del plan para poner cada uno su granito de arena y que esto pueda funcionar. Es como cuando diseñas una web, precisamente es uno de los proyectos que tengo, un proyecto encargado, y la empresa me dice, ya necesitamos una web. ¿Has pensado en hacer SEO para posicionamiento online? No. Eso va primero, hay que hacerlo acá, es un ítem adicional. ¿Has pensado en SEM? No, también, ah ya, has pensado en qué plataforma vas a subir tus videos tutoriales, hay que crear un canal de YouTube. Entonces, toda esa planificación viene desde el comienzo, porque si lanzamos una página web y no vemos SEO, no vemos SEM, no vemos los enlaces, la correcta estructura de todo lo que viene detrás, en dos o tres años vamos a terminar eliminando esa web, porque no nos sirve. Entonces, vamos a tener que tener mucho más cuidado cuando tomemos algunas decisiones sobre nuestra presencia digital. Como les mencionaba, se determinaron líneas de especialidad dentro del marketing digital, y hoy en día, llevo el tiempo de los expertos en áreas exclusivas o unos pocos recursos. incluso hay especialistas en Growth Hacking y Growth Marketing, que es para crecimiento rápido de comunidades, crecimiento rápido de visitas a la página web, de descargas de aplicaciones, etcétera, etcétera. Ya es una especialidad, ya hay cursos de especialidad en Growth Marketing de Crecimiento, por tratar de ponerlo en español. Finalmente, el ecosistema digital, actores y roles. La agencia creativa se encarga de los diseños, conceptos, la parte creativa visual, por así decirlo. Sin embargo, estas agencias también, a pesar de tener especialidades, porque pueden encontrar una agencia especialista en branding, en hacer marcas. Hacen las marcas y también normalmente son buenos poniendo el nombre. Especialistas en digital, pauta digital, manejo de redes sociales. Especialistas en packaging, tienen distintas especialidades, y es por eso que les ponía estos ejemplos. Las agencias creativas o de publicidad pueden generar muchos elementos importantes para la venta, en sí, para el marketing. Entre ellos puede estar el diseño de la marca y el nombre. Empezar a vender con una marca y con un nombre, ya sea hacia un intermediario, maquilando o en un punto de venta cualquiera, es lo que le empieza a dar valor. Tener una adecuada imagen para su producto le empieza a dar valor, y eso hace que ustedes puedan empezar a cobrar más. Ojo con eso que lo hemos visto, hemos visto algunos ejemplos en clases anteriores. Entonces, una agencia de publicidad también puede hacer la identidad de su empresa. Así también pueden desarrollar el packaging, el empaque, elemento importante que le da valor en el punto de venta del producto. Esto va de la mano con la estrategia comercial, como el tema de las porciones o la presentación. Por ejemplo, tuve la experiencia de trabajar en consumo masivo, y era muy importante tratar de ver qué producto desarrollábamos para ver si podía calzar la porción dentro de los empaques que ya teníamos, porque los empaques se compraban en rollos de 100 kilos o más. Se vendía por kilo. Entonces, estos rollos gigantes pasaban a la máquina y empacaban, y empacaban, y empacaban. Cuando hacíamos investigación y desarrollo para poder desarrollar un nuevo producto, teníamos que tener en cuenta en qué empaque va a ir, cómo se va a mostrar. Entonces, es necesario que el empaque, por ejemplo, muestre el producto, es decir, tenga ventana o puede ser empaque completo. El producto se va a vender en bandeja para que sea un sticker el empaque o se va a vender empaquetado 100%. Va a ser el material del empaque cartón o va a ser plástico, sellado al vacío. El material, va a ser un cartón que pueda, digamos, resistir bajas temperaturas, lo necesita, lo requiere o no. Se vende el producto congelado, fresco, en molde o cortado. ¿Cómo se vende? Se vende fresco o empanizado. Ese valor agregado que ustedes empiezan a dar el producto puede ser la gran diferencia entre marginar un 10% o 20% o marginar un 30% o 40%. Claro, es más trabajo. Por ejemplo, cuando te venden mariscos limpios o sin limpiar, los langostinos, ¿cómo sin limpiar? Ese trabajo manual cuesta, se le suma, pero le estás entregando un valor al cliente. Cuando hacen empaque y cuando hacen empaque también le entregan un valor al cliente. Por ejemplo, en los supermercados, tenemos, siempre hay una línea blanca, se le llama la categoría de la línea blanca, que es la marca TOTUS, la marca WON, la marca Plaza Bea, etc. Ya ellos están dejando de ponerle el nombre TOTUS, el nombre WON, el nombre Plaza Bea a sus marcas, están empezando a crear marcas propias con una identidad completamente distinta. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra la gente se quiere llevar una marca nueva y eso, eso les entrega valor. Entonces esta es una de las recomendaciones que tengan en cuenta para cualquier tipo de negocio que tengan. Entregar valor a través de la imagen, a través del empaque a sus clientes es beneficioso a largo plazo. La agencia también podría desarrollar los POS, es decir, el contenido para redes sociales. Layout, identidad de comunicación en redes sociales. Acá como ven hay algunos ejemplos de la acuicultura en redes sociales. Me di el trabajo de buscar distintas redes sociales de distintos países que hablaran de acuicultura. Encontré contenido muy interesante. Y como habíamos conversado anteriormente, las empresas proveedoras que venden a través de intermediarios y las empresas que venden directamente al cliente, ambas se enfocan también en el contenido del usuario, de la persona que va a usar el producto. Es decir, esta empresa, en el caso que estamos viendo en pantalla, puede tener cómo preparar pescado de acuicultura en casa como contenido, que por supuesto es para el usuario final, para el consumidor, pero también puede tener la acuicultura en España, tiene un sabor especial. ¿Entienden? Es algo distinto. Hay otra empresa que puede hablar sobre el aireador de Splash, otros como los probióticos mejoran la calidad del agua y puedes adivinar el pescado en la receta. Entonces, tenemos distinto tipo de contenido que puede ir dirigido tanto para el intermediario como para generar, digamos, confianza en nuestro producto, en nuestros procesos, como para el cliente final, para generar confianza en nuestro punto de venta. Entonces, esto es recontra interesante cuando se ha hecho la investigación para poder dar, digamos, estas sesiones. Se ha encontrado mucho contenido y ahora van a ver algunos ejemplos donde podemos ver que estamos lejos de tener una presencia adecuada, pero hay ejemplos a la mano que nos pueden orientar adecuadamente y nos pueden indicar, digamos, que hay éxito en lo que proponemos, tener una presencia digital. La agencia de medios define dónde aplicar la pauta y correrla, es decir, lanza las campañas, la evalúa constantemente y la mide. Por ejemplo, en algunos casos, cuando el involucramiento de la agencia es mayor, incluso pueden presentar propuestas de participación en eventos como grandes ferias, para los que son proveedores a través de B2B. La agencia incluso va, forma el módulo y hace todos estos trabajos de, digamos, de branding dentro del módulo, la contratación de algún personal, etcétera, que no sea personal especializado. Por supuesto, eso va a llenar parte de la empresa. Y negocia la posible compra de alquiler del módulo o el posible oficio y, por supuesto, más adelante van a ver el tema de la presencia o la discusión en medios tradicionales. Entonces, ¿qué hace también la agencia de medios? Te dice y evalúa, como nosotros hemos estado evaluando constantemente con toda la información que les he brindado, ellos evalúan para determinar si deben estar en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Por ejemplo, estoy trabajando con una empresa de recursos humanos. Ya recolocación empresarial, potenciación del perfil profesional, etcétera. Y me preguntan por TikTok y a un automático, dije no. O sea, podemos tener presencia, pero no es necesario. Presencia por alcance porque sí hay mucha gente que lo ve. Ok, es como cuando escogías el medio tradicional. Oye, ¿cuál medio escojo? Bueno, si tengo la plata me voy a la televisión, todo el mundo ve tele. Y si tengo la plata, auspicio, no sé, un horario prime. A partir de las seis de la tarde, siete de la noche, hasta las nueve de la noche, que es el horario más caro de la televisión. Entonces, podría estar ahí en algún programa que, digamos, no esté muy alejado de lo que yo quiero ofrecer como marca, ¿no? Entonces, ese mismo trabajo también, o esa misma lógica se aplicaría para TikTok en el caso de este cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, los clientes de este cliente, los clientes de esta empresa, son mayores de 35 años. Entonces, cuando yo veo la estadística, me indica que los mayores de 35 años, en su mayoría están en Facebook y algunos, o también parte de en Instagram, pero no están en TikTok. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles, ¿no? ¿Para qué estar en TikTok si no voy a llegar? Ok, si no me va a generar un gran costo adicional, si voy a poder tener a alguien que siga tendencias como música, transiciones, aplicaciones, porque TikTok se trata de eso, se trata de seguir la tendencia de cómo se edita el video con aplicaciones gratuitas, sí, pero es trabajo, son horas. Y es por eso que el contenido se puede volver viral o no, es saber cuál es la canción de la semana que se vuelve viral y poderla escoger y grabar en la misma dinámica o en el mismo 30, que es cuando algo se vuelve viral. La misma tendencia, ¿no? Entonces, de eso se trata. Se trata de que la agencia de medios les pueda recomendar los medios adecuados para poder difundir o poder lograr los objetivos que ustedes plantean. La agencia SEO, vamos a hablar de SEO también un poco, no hemos tocado antes este tema, creo que muy a la ligera, por eso queríamos profundizar, porque no podemos hablar de marketing digital sin hablar de SEO, sin hablar de CEN, sin hablar de email marketing. Son varias herramientas que aún no hemos tocado. Vamos a tocarlas ligeramente durante estas sesiones. ¿Por qué? Porque precisamente la idea es que tengan un panorama general. Entonces, es como si estuviéramos hablando de las llantas y no del motor cuando estábamos hablando o describiendo un automóvil. Entonces, tenemos a la agencia SEO, que es optimizar el contenido de manera que aparece en las primeras posiciones de Google. SEO, en realidad, son por sus siglas en inglés, Search Engine Optimization. Es decir, optimización del motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque se le llama motor de búsqueda a cómo Google, cuando tú colocas alguna búsqueda, genera resultados. Entonces, esa optimización del motor de búsqueda mediante una agencia SEO hace que salgamos en las primeras, o su objetivo es que salgamos en las primeras posiciones, pero a través de puro contenido orgánico, keywords y otros. No son varias herramientas, es una especialidad dentro del ecosistema digital, completamente distinta. Hay muy poca gente que sabe hacer SEO bien, porque mucho tiene que ver con la configuración de la página web. Normalmente algunos son programadores, otros son especialistas. Entonces, tengan cuidado con ese tema para todos aquellos que quieran lanzar una web, o tienen una web, sería bueno que puedan hacer una auditoría SEO de su web para determinar si Google puede verificarla. Una agencia de CRM, que es el elemento clave para seguir las tendencias que apuntan hacia el email marketing, por ejemplo. El CRM, y no CMR, por este caso hay mucha gente que lo confunde, es la sigla utilizada por sus siglas en inglés, nuevamente, perdón, pero en la introducción lo dije ahí, hay mucho contenido de marketing en inglés. Es la sigla utilizada para Customer Relationship Management, que es la gestión de las relaciones con el cliente. Y se refiere al conjunto de prácticas, estrategias de negocio y tecnologías enfocadas en la relación con el cliente. Es decir, por ejemplo, en nuestro puesto, nuestro punto de venta, se agarramos y colocamos, por favor indique cómo te atendimos hoy. Y nos pone carita triste, normal y carita feliz. Ahí podemos intuir que nuestro personal no está atendiendo adecuadamente y en base a eso vamos a tomar acciones. ¿Por qué se interpreta que esto es CRM? Por las acciones que tomemos, no por la medición, que eso es una sencilla encuesta, pero son las acciones que tomamos para mejorar esa relación con el cliente, lo que lo hace una acción de CRM. Otra. A través de un software determinar cada cuánto tiempo me compra tales personas. Yo con esa información puedo determinar que, no sé, la señora María me compra trucha cada dos semanas. Entonces, cada dos semanas, ella siempre viene los sábados o los domingos. Cada dos semanas, los sábados, yo los viernes, le voy a avisar que está llegando trucha fresca a las 7 de la mañana y le voy a consultar si desea que le guarde y cuántos kilos. Entonces la señora María se va a sorprender porque me va a decir cómo sabe que yo iba a ir o me tocaba ir al día siguiente. ¿Entienden? Esa es la idea. En eso ayuda el CRM. En saber cada cuánto tiempo la gente te compra, en saber si la gente te está comprando la misma cantidad o ya bajó, si te está comprando los mismos productos o ya te dejó de comprar un producto. Si dejó de comprar un producto no significa que ya no lo requiera. Normalmente, o precisamente, no significa que ya no lo requiera. Es posible que haya encontrado a otro proveedor con mejores precios, más cerca de la casa, en su ruta, cualquier cosa. Pero si no nos damos cuenta de eso, si no lo tenemos, pues ¿cómo tomamos acciones al respecto? Por ejemplo, con un CRM o con acciones de CRM, nosotros podríamos determinar que normalmente nos compraron camarones, trucha, tilapia. ¿Ok? Ya. Y de un momento a otro nos dejó de comprar tilapia. Va un mes, o sea, dos ventas, la señora María dice que tilapia no nos ha comprado, ya debería haber comprado. ¿Sabes qué? La voy a enganchar. Le voy a mandar a su WhatsApp, así yo tengo su base de datos y ya sé que me debería haber comprado. Le voy a mandar a su WhatsApp un mensaje diciéndole que por cliente fiel va a tener un 20% de descuento en la tilapia. Entonces, ahí le vas a sorprender y yo voy a poder tomar esa acción gracias a que tenía la información. Eso es lo que nos proporciona el CRM. Algunas de todas las cosas que nos puede proporcionar. Por supuesto, es muy extenso. ¿Y por qué hace falta a veces una agencia? Porque cuando implementamos software del CRM, una persona del equipo normalmente se capacita en poder extraer esa información. Esta persona del equipo tiene que estar en constante capacitación y constantemente viendo el software, digamos, el programa. Y es algo que toma tiempo y no es tan fácil de aprender en muchos casos. Hay software que tratan de ser muy sencillos, muy amigables al usuario, digamos. Sin embargo, con los que me he topado normalmente que extraen bastante información no son tan sencillos de analizar constantemente, ¿no? Porque la idea es que puedas agarrar y tener una respuesta rápida, prácticamente automática, ni bien hacen la consulta. La agencia de contenido, que es otra especialidad, puede llevar a cabo o realizar todo aquello que ideamos. Si se nos ocurre hacer un spot, o sea, un video, reels, videos cortos, spots televisivos, fotos de productos, etc. En realidad, la producción de contenidos es el nuevo boom de las agencias de publicidad y ahora hay empresas solo dedicadas a producción de contenidos, como se lo mencionaba. Esto, y esto es una hipótesis, ¿ya? Se debe en gran medida a la necesidad. Mi hipótesis es en realidad, para serles completamente honestos, en la segunda etapa y tercera etapa del marketing, entre el 2 y 3.0, mucho se habló del contenido. Cuando empezaron a hablar del contenido los expertos, le tiraron la pelota completa a las agencias de publicidad. Le dijeron, tú tienes que crear contenido de valor, el contenido tiene que ser especializado, no puede ser copiado de Google, tiene que ser de creación propia, y todo. Entonces, las agencias de publicidad dijeron, ya, yo puedo. Yo tengo un equipo, mi pata estrome, mi gente estrome haciendo redes sociales, mi gente estrome haciendo Facebook Ads, ellos pueden, mi gente estrome sacando contenido para salir en búsquedas de Google. Pero, y esto sigue siendo una hipótesis, ¿con qué se toparon? Bueno, ya. Por ejemplo, viene un acuicultor, ¿ya? Quiero contenido de valor para mi red social. ¿Qué? Voy a tener que mandar a uno de mi personal, a que se siente como el acuicultor, a conocer toda su empresa, por lo menos durante una semana, para que cuando regrese pueda producir contenido propio. Eso es imposible. Imagínese todo lo que tendría que saber. Tendría que saber sobre el agua, tendría que saber sobre el pez, tendría que saber sobre la atmósfera. O sea, prácticamente tendría que estudiar como si fuera un ingeniero. O personas con años de experiencia, no pretendamos que lo va a aprender una persona de comunicaciones en una semana o dos. Eso es imposible. Y eso empezó, eso fue, para mí, lo que empezó a pasar. Y me pasaba con las empresas con las que trabajaba. Me decían, ya, que marketing cree el contenido. Pero yo le decía, pero estamos, no sé, en consumo masivo. Yo te puedo hablar de las recetas y puedo buscar recetas de con qué se puede consumir el producto. Eso es fácil. Además, las recetas son medianamente genéricas. Podemos hacer un cambio, qué sé yo. Pero hasta ahí no más quedó. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las agencias de publicidad? Dijeron, el contenido es tuyo. Es decir, tú eres el especialista, yo te propongo hablar sobre el agua que has tratado de cierta manera, para que le des confianza. Pero yo voy a ir como agencia de publicidad o como agencia generadora de contenido, te voy a hacer un buen videótipo, hablando. Y después voy a hacer una toma del agua que has puesto, las puentes, tu criadero, etc. Pero yo no te puedo hablar sobre el agua que has cambiado, cómo manipulaste el pH, lo que hiciste, etc. De eso no puedo hablar, porque no soy el especialista y nadie me va a creer. Ni yo mismo me voy a creer lo que digo. Y eso pasa con muchas especialidades. En el sector médico pasa mucho, porque uno no puede hablar por el médico. Y cada contenido que saque uno de Google tiene que hacerlo pasar visto bueno por el médico. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es contenido, sí, de valor, pero contenido que debe ser visado. Entonces, esto fue lo que pasó para mí como hipótesis, que finalmente hizo que las agencias de publicidad dijeran, yo me voy a especializar en audiovisuales para redes sociales, en formatos para redes sociales, en edición rápida tipo para redes sociales, en fotos para redes sociales, instagrameables, momentos instagrameables, compartibles. Y eso fue lo que propulsó este boom. Incluso me he topado con varias agencias que solo, como en este caso estoy explicando, solo hacen contenido. Fueron tropezando y haciendo marcas y no fueron especialistas en marcas. Después hicieron marketing digital, como en el sentido de las redes sociales. Entonces, no se les complica el tema de uso de hashtags, redacción de textos, diseño gráfico, no, no es lo suyo. Y terminan siendo, yo hago fotos y video para redes sociales. Llega la sesión, te cobro 200 soles la hora y se acabó. Entonces, y hacen muy buen contenido, como el que estoy mostrando acá. En este caso tenemos dos platos, que son posiblemente distintos. El de la esquina de la inferior derecha podría ser fácilmente para Instagram, junto con la foto del PSA en la mano izquierda. Y el del centro, yo hubiera utilizado un plato con mayor contraste, pero está muy bien servido. Igualito en la foto superior de la derecha. A eso se dedican, a hacer buenas fotos y buenos videos, para que nuestras redes sociales se vean impecables. Una agencia de IFEAR, nuevamente cifras de siglas en inglés, Relaciones Públicas por Internet. Ellos se encargan de gestionar eventos, contratos de influencers, evaluar cómo aparecemos en los medios de comunicación digital, etc. Y sí, sí es una especialidad y sí hay poca gente que puede hacerlo o que sabe cómo manejarlo, porque por ejemplo, cuando contratas a un influencer que pueda hablar sobre tu producto a nivel nacional, a alguien muy conocido, etc. ¿Cómo sabe si funciona? ¿Le hace seguimiento a ver si subió la historia? ¿Y se acabó? ¿Cuáles son sus estadísticas? Es decir, ¿Cuántas personas vieron lo que dice influencer hizo? Si suben tus ventas, se le va a dar todo el crédito al influencer, o vas a poderlo medir de manera adecuada, generando un link que puedas, generando un link que tú mismo puedas, digamos, verificar. Se genera un link, se utemea el link, que es un término para hacerle seguimiento al link, se le da a la influencer, se le dice, tú con este link tienes que publicitar, y lo personalizas, pues para que salga tu marca, ¿no? Pero es la única manera de hacerle seguimiento. Si no, sencillamente, uy, sí, me fue lindo en la campaña. ¿Cuántos llegaron a través de la influencer? No tengo idea, pero como vendí bastante, hay que volverlo a contratar. Qué fácil, ¿no? Entonces, tu equipo comercial cerró nuevos tratos, tú te trajiste mejor stock, almacenaste mejor el producto, los pusiste mejor en el punto de venta, ah, pero todo fue por el influencer. Como lo siguen acá 5.000 personas, él nos debe haber hecho comprar todo. O sea, a eso también hay una gestión de por medio. Entonces, este es el esquema general. La agencia creativa de publicidad, agencia de medios, agencia SEO, agencia de CRM, agencia de contenidos y agencia de relaciones públicas digitales. De hecho, si nosotros probamos localmente, nos vamos a encontrar con un solo tipo de agencia, mucho dos. A nivel nacional, podríamos encontrarnos con mejores especialistas, como en el caso de SEO, CRM, pero las agencias de publicidad normalmente están tratando de desarrollar todo, ¿no? El tema de creatividad, de medios, contenidos. El resto es un poco más difícil. Pero sí recomiendo que tengan esto en cuenta para cuando se tropiecen con alguna propuesta de alguna agencia digital, sepan cuáles son los límites, qué es lo que va a ser y qué no. Porque sí, recomiendo que cada uno de ustedes tenga una identidad y que pueda profundizar en hacer un pack ahí y que definitivamente tenga presencia digital. ¿Por qué? Como ya hemos visto en los números, todo el mundo está en digital. Es como no estar en el mercado y querer vender fresco. Quieres que estar en el mercado. ¿Con qué activos o mix de medios? Por ejemplo, este es el proceso más o menos que sigue cuando nosotros pedimos una campaña a un gran grupo de publicidad digital. Viene la agencia de creatividad y la agencia de medios. ¿Por qué le interesa a la agencia de medios estar en la primera etapa? Ellos reciben el brief, el famoso brief que posiblemente muchos de ustedes les han enviado. Un documento donde te preguntan cuáles son tus objetivos, qué colores te gustan, cómo te gusta el logo, histórico de ventas, cuáles son los problemas, qué podemos mencionar, qué no podemos mencionar, etcétera, etcétera. Y otras preguntas que ni siquiera están bien puestas y que nadie las entiende y normalmente la agencia te va a decir oye, mejor te guío, vamos a hacer una reunión para ellos poder llenar el brief. Ah, ok, sí, claro. Y cuando llegue lo llena es lo más fácil del mundo, pero no está bien planteado en el documento. ¿Por qué necesita estar en la agencia de medios? Porque si la agencia creativa lo desarrolla de manera independiente no se va a poder adaptar a todos los medios posiblemente. Es como, por ejemplo, si desarrolla una pieza cuadrada, esa pieza cuadrada no va a tener buen desempeño en historias de Instagram, en reels de Instagram, en historias de Facebook, porque todo es vertical. entonces tienen que desarrollarlo juntos y decirle, oye, ya, bacán, esta muestra de tu campaña me encanta, pero debería salir en estos medios que son los que le sirven. Así que tenemos que adaptar los formatos, tenemos que adaptar el texto, tenemos que adaptar el audio para esto. Allá, bacán, procedemos. Luego de eso, o luego de esa etapa, por supuesto, tenemos el desarrollo, el concepto creativo y diseño de la estrategia con el director creativo de la agencia y el planer digital que propone una estrategia digital en base a proyecciones, segmentación, todos los temas que ya hemos ido tocando poco a poco ahí entre el planer digital. Después viene, por supuesto, la presentación al cliente y validación de la propuesta y entra finalmente al diseño de piezas y planificación, donde entran el director gráfico, el analista de datos, los publicistas y redactores, medios y pautas, como habíamos usado anteriormente, el analista SEO para poder determinar las palabras clave y la generación de contenido que se va a alojar en la página web, en el blog, en el canal de YouTube, etcétera, y los analistas growth que precisamente es lo que les mencionaba antes, que van por ser parte de crecimiento para los medios. Y finalmente, esa empresa presenta un reporte. Consideremos que, y esto me pasa mucho con varias empresas, consideremos que para que Facebook, por ejemplo, pueda determinar la atribución, es decir, pueda determinar los resultados adecuadamente, está pidiendo actualmente por lo menos 7 días, antes pedía 3, 4, ahora pide 7 días. Entonces, si Facebook nos pide 7 días para determinar que la campaña va bien y empieza a correr y todo, si nosotros pedimos reportes todas las semanas, vamos a desgastar el equipo. Pero lo que sí se puede hacer es una verificación rápida de los costos, costos de objetivo. Por ejemplo, si mi costo por conversación promedio es 2 soles, lo veo a la semana y si está cerca al rango de 2 soles o un céntimo más o un céntimo menos, pues estamos bien inicialmente. Esperemos 10 a 15 días para poder hacer un análisis más a profundidad. Porque Facebook necesita nutrirse con reacciones, con desempeño para poderte dar, digamos, un mejor análisis. Después, dentro del gran mix de marketing digital, dentro del gran ecosistema digital que tenemos, encontramos el ganado propio y pagado. Los medios ganados, propios y pagados. En inglés, nuevamente en la presentación para el próximo de todo voy a poner en español. Haganme acordar nada más porque la verdad que toda la información que tengo es bilingüe. Vamos a encontrar el own media. eso es de su propiedad. Los medios que son de las propiedades de las marcas. Ustedes tienen o pueden tener propiedades web, URL, dominio, páginas web, sitio móvil que es distinto, a nivel configuración más que todo, blog, redes sociales, el SEO que han generado, ya lo ganaron, ya es suyo, aplicaciones, podcast, dentro de las redes sociales está el canal de YouTube, Spotify, cualquier cosa, ¿no? Medios pagos, los pagados, social media ads, que son publicidad en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, contenido promocionado, Google Ads para búsquedas, retargeting, cuando hacen campañas para la gente que llegó a su página web, influencers cuando los pagan, display ads cuando salimos en otras plataformas, los leads que tenemos o que llegan, y la publicidad digital en general. Y también tenemos lo que es el earned media, el ganado, es decir, los medios que se han ganado a ustedes gracias a su trabajo, gracias a su continuidad, gracias a su esfuerzo. Los compartidos de sus publicaciones, las menciones, los reenvíos, oye, mira, vi esto, te lo envío por chat, te lo envío para tu correo, etcétera. Los reposteos, las recomendaciones que estábamos viendo en la clase anterior, los influencers no pagos, cuando sale un influencer y no le ha pagado nada, pero le pasó también en tu local que dice, pucha, esto está buenazo, y lo sube a sus redes sociales, cobertura mediática, cuando hay gente que cubre, digamos, tu evento. Y bueno, ese es, digamos, el ecosistema global de marketing digital. Medios y activos para desarrollar una estrategia ahora. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, ya estamos más o menos a la mitad de la sesión y es bueno, puedan participar. Como ya era el final, también tratamos de ser bastante dinámicos participando, pero ya era casi el final, entonces no nos da mucho tiempo para explayarnos y tenemos que correr un poco. Entonces, su participación durante, por eso yo soy amigo de la escucha activa y poder participar. hay otras personas que prefieren, digamos, las preguntas al final, pero en este caso pueden hacerlo con toda confianza en cualquier momento. Medios y activos para desarrollar una estrategia. Activos digitales. Tenemos blogs, tenemos páginas web, e-commerce, es decir, tener una página web no significa precisamente que estás vendiendo a través de internet. Poder vender en internet, a eso se le llama e-commerce finalmente. Las redes sociales y los anuncios. Oportunidades, herramientas a disposición tenemos. Si no las usamos, ya depende de nosotros. Pero, están ahí y ustedes, por eso es que les mandé unos videos ayer, como para que, digamos, tratar de que puedan ir entendiendo la cantidad de contenido que ustedes pueden ir generando en su día a día. ¿Alguien está con el micro? Vamos a ver. Acá está. Ahora, redes sociales según franjetaria. hemos visto información de este tipo un poco mezclada con otros datos. Verlo como franjetaria es interesante porque te permite más o menos determinar rápidamente en qué redes sociales podrías estar sin conocer mucho al cliente, sencillamente viéndolo. Sabemos qué rango de edad puede estar y sobre eso puedo profundizar o tomar una decisión. pero acá les traigo información más concreta con su fuente. Facebook, por ejemplo, sabemos que tiene usuarios en la mayoría o en el gran volumen entre los 18 y ya casi cayendo 54 años. Y esto ya conversamos a qué se debe. Se debe mi hipótesis es nuevamente porque no soy no soy dueño de la verdad pero es una hipótesis se debe que es una de las redes sociales más antiguas y por eso tiene digamos la mayoría de personas o mayor volumen en mayoría de edad. Por ejemplo, en el caso de Instagram su mayoría de usuarios es de 18 o 24 años brutalmente no una década antes así y después cae brutalmente a los 35 años es decir, yo tengo 36 estoy en ese pequeño grupo de gente que aún utiliza utiliza Instagram entonces ¿qué pasa? si la persona que nos está yendo a nuestro punto que está yendo a nuestro punto de venta una vez a la semana tiene más de 35 años posiblemente solo debamos empezar por Facebook y no por Instagram ¿por qué? porque nos va a ver poco fácilmente de la plataforma y pasa más tiempo en Facebook entonces estemos donde ellos están LinkedIn sobre todo para las empresas que venden B2B de 25 a 34 años si su cliente tiene mayormente esa edad es muy probable que esté en LinkedIn Twitter una red sociedad usa creo que si no me equivoco está entre el cuarto o quinto puesto a nivel mundial y ahora vamos a ir definiendo objetivos esto me gustaría que lo hagan de manera muy práctica ya porque va a ser a través de un método que yo considero uno de los mejores y primordiales que debemos tener en nuestra vida diaria entonces voy a tratar de explicárselo con ejemplos para que ustedes puedan llevarlo a cabo es el método SMART proponer objetivos concretos en nuestro plan es imprescindible para poder lograr avances y por supuesto SMART en inglés nuevamente pero por sus siglas en inglés lo que quiere decir es que nuestros objetivos deben ser específicos medibles alcanzables relevantes y definidos en el tiempo ¿a qué se refiere esto? con específico ¿qué queremos lograr? ¿facturación o leads? quiero subir la venta de trucha ahumada en el puesto en el punto de venta tal ¿ok? medibles ¿cómo se miden? cantidad de contactos cantidad de facturación cantidad de conversaciones clics por ejemplo conversaba con una empresa a la que asesoro y me dicen Fernando necesito subir las ventas un 10% le digo ya perfecto mira ¿cada cuántas conversaciones haces una venta? ¿cómo? me dicen ¿cuántas conversaciones en redes sociales o en whatsapp por donde llegue tu portal digital haces una venta? ahí a Fernando mira yo vendo ahorita no sé dos toneladas mensuales de producto tengo 470 conversaciones ¿ok? entonces tu objetivo de campaña en redes sociales para la próxima para el próximo mes o para el próximo tercio el próximo trimestre perdón tiene que ser acorde a eso es decir vas a subirle la cantidad de presupuesto necesaria para que te dé las cantidades de conversación necesarias para vender un 20% más y a eso me refiero entonces ¿cómo es que miden estos objetivos? ya yo los miro en base a conversaciones cada 30 conversaciones a mí me compran 500 kilos ahí ya entonces tienes que sacar tu linea estirarle un poco de matemáticas y determinar cuántas conversaciones necesitas para alcanzar tu este tu objetivo de ventas no lo mío no es por conversaciones lo mío es por visitas al punto de venta ok entonces cada cuántas personas que te visitan y se paran tú cierras ventas no yo no cierro ventas a mí me lo piden aclaro y alguna vez le recomiendas algo alguna vez le dices de alguna oferta alguna vez le dices que apunte su número en algún lugar para poderle avisar si llegó algo fresco entonces tenemos oportunidades y alcanzables ¿a qué lógica obedece el número que queremos alcanzar? y esto como me hubiera gustado saberlo en mis primeros años trabajando cuando me pedían una cuota exorbitante y no tenía idea de cómo iba a ser para lograrlo pero ya aprendí por qué a veces los jefes de venta ponen esas cuotas tan grandes te piden no sé crecer 50% pero si creciste 40% te dicen mira si te decía que solo queríamos crecer 40% ibas a crecer 30% mira lo que lograste ya claro ya me maté tres meses trabajando para esa cuota pero bueno ese es otro tema lo hablaremos en otra sesión ¿por qué debe ser alcanzable y debe tener una lógica? si yo vendo normalmente 500 kilos de pescado mensual ¿cómo es que voy a lograr vender 700 kilos? si ese es mi objetivo no tiene sentido ahí nada más ah no mira como vamos a poner otro punto de venta en otro lugar puedo darme el lujo que por lo menos deberíamos vender 200 kilos más hasta que nos hagamos conocidos se genere retención de clientes etcétera pero empezamos con 200 porque en mi puesto actual vendo 500 ¿me entienden? tiene que tener una lógica relevancia ¿por qué esto es importante para mi negocio? si tengo un grupo en Facebook mi KPI podría ser aumentar el número de la comunidad a mayor comunidad a mayores compras es realmente importante el objetivo y definido en el tiempo ¿qué vigencia tendrá mi campaña? ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? en el caso sea una campaña para algún descuento se lanza una campaña digital en redes sociales etcétera con Google con Google Ads es estacional es decir temporada de invierno temporada de verano temporada alta temporada baja esta vigencia es fundamental para saber cuánto cuando analizamos los resultados de la campaña Google y en los temas de SEO y SEM que les había mencionado hay datos hay datos interesantes y esto es lo que vamos a ver a veces presento mucha información pero es información importante esto es en base a un estudio que publicó Google el 80% de los consumidores inician la búsqueda de un producto o servicio en Google 80% de consumidores a nivel general es decir yo mismo ayer tenía que comprar cortinas porque hay que hacer un cambio en la oficina y lo primero que hice fue orientarme en base a precios a través de búsquedas en Google cuánto está una cortina de este tipo etcétera entonces ahí está hay dos formas de parecer por pauta pagada o por lo relevante que es el sitio web y esos son los diferentes entre SEO y SEM y el contenido del mismo la pauta pagada se conoce como search engine SEO y la búsqueda se conoce como SEM S-E-E generalmente los usuarios no navegan más de dos páginas ojo con eso y eso que yo soy enemigo de la segunda página pero es difícil de llegar yo entiendo es un trabajo a largo plazo esa es la diferencia con el SEO con salir en las búsquedas es un trabajo a largo plazo es un trabajo generar contenido de alojar contenido por supuesto en tu web de entrelazar URLs de la configuración pero funciona imagínense si cada vez y creo que tengo acá el ejemplo si cada vez que yo pusiera proveedores proveedores acuícola proveedores de trucha de frente proveedores de trucha Quiminet proveedores de trucha Coiris y después me salen noticias o sea que esta empresa es la que más está haciendo SEO si yo soy alguien de logística en cualquier otra ciudad con esta empresa me voy a comunicar primero porque estoy buscando proveedores y después noticias proveedores de trucha en Europeyes en Facebook noticias noticias entonces hay muy pocos proveedores de trucha haciendo SEO y el primero sale de inmediato Google SEO SEO es el lugar en el que aparece tu marca en una búsqueda en Google como les había mencionado acá se puede ver inmediatamente y cómo podemos generar SEO y esto es importante que lo tengamos medianamente claro para que nos pueda ayudar a a empezar a remar a empezar a remar en el mundo digital en el mar digital ¿no? entonces contenido el contenido relevante orientado a resolver dudas y problemas de nuestros clientes recuerden que nosotros no vendemos un producto vendemos una solución tenemos a alguien con el ahí está entonces ¿qué busca el SEO? a través del contenido hay que tratar de resolver las dudas y problemas de nuestro cliente más adelante tenemos un ejercicio de contenido que he preparado para que vean fácil no es difícil tampoco se puede hacer y creo que estos ejercicios van a ayudar bastante palabras clave saber las palabras clave que usen en las búsquedas nuestros posibles clientes nos ayudará a determinar el contenido general y creo que por eso podemos hacer un ligero ejercicio por acá por ejemplo vamos a utilizar Google Trends pueden ponerlo en Google en sus computadoras algo muy sencillo descubre que está buscando el mundo vamos a ver truchas cuántas personas buscan truchas como término de búsqueda y dónde en Perú los últimos 12 meses todas las categorías búsqueda en web podemos ver que la búsqueda entre agosto y diciembre empezó a caer pero a partir de abril hay mucha más gente buscando miren ese pico de búsquedas en abril hay mucha más gente buscando información sobre truchas y se viene una proyección de subida para todo lo que es mayo entonces hay gente buscando truchas en internet ¿dónde buscan más? Apurima porque abriga Cusco acá nomás al ladito ahí están ahí están los posibles clientes ahí están las personas buscando truchas podemos poner proveedores trucha hay gente buscando no como proveedores que duchan no proveedores acuicultura muy pocas búsquedas acuicultura como acuicultura entonces tendríamos que tener contenido en nuestra web y en nuestras redes sociales sobre acuicultura directamente para empezar a servir en búsquedas eso nos va a ayudar pues ven esta herramienta muy interesante nos ayuda a determinar dónde se buscan quiénes buscan y las búsquedas relacionadas estructura y esto es importante porque si es una especialidad ya llega a nivel de diseñador web o programador web la página debe estar correctamente estructurada para que pueda ser leída por los motores de búsqueda de google les llaman arañas porque es la web es decir la telada de araña por eso les dice arañas para que puedan navegar nuestra página web para que puedan leer nuestro contenido y cuando alguien lo busque lo pueda catapultar dentro de los motores de búsqueda entonces cuando vayan a lanzarse con una web siempre siempre pidan saber si esta agencia hace las web con una estructura para SEO y todo es SEO todo lo que hacemos de manera digital ayuda a generar un posicionamiento en los motores de búsqueda C son los anuncios pagados para aparecer en los primeros lugares de búsqueda así de sencillo por ejemplo esta búsqueda que hice temprano especialistas en acuicultura vamos a hacerla acá acuicultura vamos a ver vamos a ver si sigue saliendo su anuncio ya no sale su anuncio posiblemente ya determinó que como no le di clic pues no estoy interesado en el producto y ya no me lo va a mostrar pero esa es la diferencia esto es un anuncio pagado y el que sigue es un anuncio de SEO esa es la diferencia entre SEO y SEO Google Analytics que es otra herramienta es que no podíamos hablar de marketing digital sin hablar de todas las herramientas por eso aunque algunas suenan un poco un poco técnicas un poco difíciles de entender es parte del mundo digital el mundo digital no es solo redes sociales o social media tienes todos estos activos toda esta integridad de página web de blog de canal de YouTube de Spotify de Google Analytics de SEO de SEND de Display de AdWords etcétera etcétera datos sobre tu sitio web ¿qué te puede dar? cinco ventajas ¿qué te puede dar el Google Analytics? y es medianamente fácil de implementar en una página web o sea toma su tiempo aprenderlo pero si se puede implementar de manera personal ¿no? pueden decirles cuánta gente los visita a su página web los nuevos usuarios es decir las visitas por primera vez y porque eso es importante digamos que ustedes lanzan una campaña dirigida a la web o si quieren en la radio les dicen a todo el mundo visiten mi web porque ahí estoy colocando como noticias relacionadas a mi producto entonces gracias a tener Google Analytics van a poder determinar si esta campaña es exitosa o no o qué tal le va promedio de páginas vistas se trata de un promedio que indica la cantidad de páginas vistas en su sitio web cuando habla de páginas vistas es decir estuvo en el home la página de inicio después pasó a productos después pasó a historias después pasó a este convenios después pasó a recetas etcétera 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 y navegó origen de las visitas ese dato te indica de dónde provienen tus visitas es decir cuáles son los que llegan directamente a tu sitio web porque lo buscaron o lo tickearon directamente o del posicionamiento orgánico es decir del CEO se pusieron a cultura y salió primero y llegó de las campañas de AdWords que son campañas de Google o de las campañas en redes sociales te dice todo toda la información oye te visitaron 500 pero de estos 500 llegaron 200 te han visitado porque siempre te visitan 100 han llegado por búsqueda orgánica y los otros 200 han llegado por red tu campaña de redes sociales me queda claro entonces términos de búsqueda las palabras o frases clave por las que los usuarios te han buscado en Google y has aparecido como opción es decir si en mi página web yo tengo ¿cómo conservar la trucha congelada? me va a decir conservar trucha congelada entonces yo podría determinar que necesito sacar más contenido al respecto porque es a través de ese contenido que me están buscando o que me han encontrado más bien eso es lo interesante de esta información ¿qué hacemos con ella? lo dije en una de las primeras clases lo importante no es la información que manejamos sino lo que hacemos con ella recuerden que pueden hacer cualquier pregunta relacionada a sus páginas web no soy especialista web pero puedo ayudarlos en lo que necesiten y si lo sé pues si tengo el conocimiento encantado de compartirlo duración de la visita el tiempo que los usuarios han estado en su sitio web ¿por qué es importante esto? digamos que ustedes lanzan una gran campaña en redes sociales muy buenas piezas hablaron con la agencia de creatividad les hizo buenas fotos su punto de venta está listo lo grandearon lo pintaron todo y todo era para que lleguen a la página web pero en la página web todos los usuarios se fueron en 15 segundos eso significa que hay algo pésimo en la página web y la persona que hizo la campaña en redes sociales no tiene nada que ver eso significa que la página web está mal que no está optimizada que demora mucho en cargar que no tiene la la adecuada el adecuado diseño que no llaman la atención que la información no se puede encontrar etcétera etcétera sí por si acaso pasa y pasa por errores muy comunes que son errores porque porque no tenemos conocimiento porque no sabemos porque nadie nos ha dicho porque lo de las redes sociales no viene con un manual creamos un Instagram creamos un Facebook y pues nadie nos dice oye por si acaso no puedes hacer esto 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 debería tal vez debería pero hasta donde yo sé hace muchos años creé mi cuenta y cuando creo cuentas a nuevas empresas no me dice sé que hay prohibiciones por supuesto pero hay algunas que no te las muestran entonces sí nos pueden bloquear y hay hay dos formas que tienen de bloquear las cosas de Instagram por ejemplo por para que tengan conocimiento existe el baneo que es una infracción invisible donde Instagram no te avisa pero tú lo sientes por el bajo alcance de la cuenta es decir el mes pasado el mes pasado tú subías una foto una historia y la veían 200 personas este mes la ven solo 100 o 50 o 20 que está pasando por supuesto para saber eso tendrías que revisar tu estadística registrarla y apuntarla para poderlo determinar por eso es que no es tan fácil digamos poner en práctica todas las acciones correctas pero es parte de ¿qué ha pasado? Instagram ha determinado que tú estás haciendo malas prácticas dentro de su control y está evitando mostrarle a gente no es que tu foto sea mala no es que ya no te quieran es que te está viendo menos gente posiblemente a eso se le llama un shadow bank finalmente es una sanción ya olvidémonos de los términos en inglés que eso no nos vamos a aprender pero claro si ya sabemos que nos pueden hacer eso ¿cómo lo evitamos? ¿cómo que nos pueden banear o sancionar? ¿cómo lo evitamos? hay que dejar de usar bots hay mucha gente que usa bots compra seguidores o usa apps para impulsar el crecimiento apps para impulsar el crecimiento del misterio y eso es una pésima práctica ustedes se pueden encontrar oye ¿cómo esta esta chica o este chico tiene no sé pues 500.000 seguidores de la noche a la mañana y no tiene nada más no tiene nada de contenido no sube contenido de valor no hay nada de relevante ¿cómo es que tiene 500.000 seguidores? ha comprado seguidores hay mucha gente que utiliza estas prácticas no soy amigo de ellas porque no funcionan a largo plazo y parte del marketing por supuesto es hacer que los negocios funcionen a largo plazo si no solo nos quedáramos con ventas para poder llevar el día a día la idea es que el marketing es que el desarrollo que el negocio se desarrolle a largo plazo y que sea sostenible en el tiempo entonces usar bots comprar seguidores usar apps para impulsar el crecimiento en Instagram mala idea van a terminar perjudicados ¿no realicen acciones que inciten a que tu cuenta sea reportada o denunciada? sí, es lo más lógico pero hay algunas de estas acciones como pueden ser que dije con el último punto no deberíamos seguir a más de yo recomiendo máximo 80 personas al día como cuenta profesional algunos especialistas dicen que el límite es mayor pero prefiero mantenerme dentro de rangos que eviten cualquier llamada de atención o cualquier alerta al algoritmo de Instagram entonces yo recomiendo seguir máximo 80 personas al día escribirle a través del chat un mensaje directo máximo si no me equivoco son 20 personas o sea tengan cuidado con eso creo que tengo por ahí los límites de uso diarios voy a tratar de traérselos para la próxima sesión o la última sesión no hay que utilizar hashtags prohibidos y vamos a hacer una práctica vamos a hacer una práctica de hashtags esta página web se las voy a pasar por el chat es una maravillosa herramienta que encontré para determinar si el hashtag está prohibido es decir este hashtag acuicultura todo bien con acuicultura trucha toma su tiempo por supuesto si pagáramos la aplicación sería más rápido pero es una versión gratuita todo bien vamos a ponerle varios hashtags receta comida producto peruano vamos a ver cómo nos va peruano receta todos están bien hasta ahora estoy tratando de encontrar uno prohibido sea uno prohibido pero no ponerlo este comida peruana solo me toma la primera palabra aquí está desde río a ver se demora un poco más y todos están bien por el momento pero con esta herramienta como es el inglés que les he pasado pueden digamos profundizar en la búsqueda y estar seguros que no los van a bañar me ha pasado con algunos rubros que antes era muy usado este hashtag vamos a ver instafood sigue siendo usado cóctel también el rubro de comida me ha pasado desde abril hasta que se utilizaban anteriormente que ahora están prohibidos así que tengan cuidado con sus cuentas de instagram para que no sean digamos este sancionadas de ninguna manera email marketing yo sé yo sé parece una herramienta pasada de moda muerta es un fastidio pero funciona señores funciona 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 y va a mejorar cada vez más se está especializando mucho mucho depende por supuesto de de factores como la curadoría es decir filtra adecuadamente el contenido filtra adecuadamente la base de datos hacer que le llegue el contenido solo a las personas realmente interesadas para poder lograr que el email marketing funcione de otra manera no va a funcionar o sea las malas prácticas son de distintos tipos como utilizar hashtags bañados o poner contenido que pueda digamos ser sensible para algunas personas pero lo mismo funciona para email marketing si nosotros somos una empresa acucultora que da información sobre truchas y este nuestro cliente nos ha dado su correo para que le proporcionemos proporcionemos información acorde a nuestro producto no le podemos enviar información sobre zapatos ¿no? entonces a eso voy hay que tener mucho cuidado con cómo usamos los datos porque es valiosísimo el cliente que accede a dejarte un correo y hay que tratarlo con mucho cuidado los principios básicos del email marketing funciona señores vuelvo a repetir funciona estoy trabajando con varias empresas que están implementando esto y se sorprenden y encima eso es bajo costo es una técnica de comunicación con el usuario y miren qué tipo de descripción tiene en la que se utiliza el correo electrónico es un canal directo con el usuario que permite adaptar el contenido a cada uno de los consumidores personalización y así conseguir el mayor impacto y retorno de la inversión la variable más importante en la creación de la estrategia de email marketing es una buena segmentación la calidad y la frecuencia del contenido a nadie le gusta que le lleguen 200 correos al día ni 4 veces por semana ni 3 ni 2 para eso se refiere con la frecuencia cada cuánto tiempo le vamos a dar un correo y qué le vamos a decir en el correo todo el tiempo le vamos a vender o le vamos a ofrecer algo gratuito qué le vamos a dar un ejemplo de objetivos y metas de email marketing por ejemplo un objetivo es crear un canal nuevo para fidelizar al público la meta es aumentar el 15% de las ventas otro crear un canal nuevo para vender al público aumentar un 20% al mes de los suscriptores al newsletter o sea es decir a este email que voy enviando constantemente aumentar las ventas a través del newsletter y aumentar la cantidad de suscriptores que tengo que hacer aumentar el tráfico proveniente del newsletter en un 30% eso está como meta es un ligero ejemplo como para que tengan idea de lo que ustedes se pueden plantear quién sabe si un pequeño puesto de venta puede lograr una buena estrategia de email marketing con herramientas gratuitas porque hay herramientas gratuitas como MailChimp para diseñar emails esto es un pantallazo de mi correo de hoy día en la mañana tengo un BCP Alertas Nielsen Elizabeth Segarra que es una ejecutiva del BCP mi hijo de 1 a 3 años que estudia en una página de padres Meta for Business que es Facebook for Business Pacífico Birma Núñez que es una especialista muy renombrada en marketing digital en todo el mundo Pacífico Seguros todos estos prácticamente son email marketing entonces les doy propuestas de estrategia como para que ustedes las puedan analizar pensarlas de vuelta etc tenemos una tienda que vende productos el objetivo es vender los productos a través de el email marketing la estrategia puede ser envío de pruebas de producto ofertas exclusivas contenido relacionado por ejemplo más adelante tenemos un tema de contenido no quiero adelantarme pero esta más adelante les traía como sorpresa para que ustedes puedan entender lo sencillo que puede ser cuando nos debemos un poco a pensar en contenido banners promocionales videos tutoriales en nuestro canal de YouTube concursos y sorteos exclusivos para esa base de datos y las métricas finalmente o sea que debemos tener en cuenta para medir los resultados de una campaña de email marketing en email marketing tenemos tres tipos de métricas perdón métricas de la base de datos ¿cuánto aumentó la base o el total de la misma? tasa de bajas anular suscripción ¿cuántos pusieron anular suscripción? gracias al emailing que envía el último y esto es importantísimo imagínense que mandan un emailing y ese emailing le sale con no sé 10% de bajas eso significa que lo que enviaron estuvo fatal ¿no? entonces hay que ver esos indicadores continuamente métricas de envío entregados ¿cuántos llegaron finalmente a su bandeja? ojo porque pueden tener muchos correos mal escritos que ya no funcionan que se dio tasa de apertura ¿cuánta gente lo abrió? ¿y cuánta gente le dio clic en los enlaces? ojo con esas métricas para determinar finalmente si funcionaron o no y métricas de desempeño la tasa de conversión es decir ¿cuánto llegué a vender? gracias a este email vender generar suscriptores vistas en un video a lo mejor mi objetivo era que vayan a ver el nuevo video de la receta que acabo de subir de una de un plato de comida ¿no? entonces dependiendo de los objetivos su tasa de conversión la conversión del email marketing precisamente estos son números promedios datos promedios ¿correcto? si ustedes tienen o llegan a implementar y tienen una mejor conversión pues genial señores pero son datos promedios del porcentaje de entrega el 99% de los correos se debería entregar si están un poco por debajo no se asusten mejoren pueden tomar la práctica y decir oye ¿sabes qué? mi método de recolección de datos está mal tal vez los estoy apuntando mal tal vez estoy subiendo mal la data tal vez los clientes no salen suficientemente persuasivos o los motivos suficientes para que me traguen bien el correo porcentaje de apertura y esto sí pasa como han visto en el pantallazo anterior no voy a abrir ninguno hasta ahora no abro ninguno de esos correos de 10 a 25% no se asusten así pasa por eso la idea es generar pasas de datos cuantiosas de 100 200 300 y más muchas 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 personas ¿por qué? porque la tasa de apertura en promedio es del 10 al 25% entonces necesitamos pues crecer porque encima va bajando esto es un funnel de ventas esto es un funnel para el email marketing a esto se le llama funnel triángulo invertido es un funnel entonces de ese 10 a 25% que sí osó abrir mi email entre el 15 y el 17 le da click no se desanime yo sé que va bajando va bajando pero no es para desanimarse porcentaje de conversión finalmente es entre el 1 y el 4% de esa persona que le dio clicks sí es poco pero imagínense con una herramienta casi gratuita porque el contenido en realidad lo tienen alojado en su web porque están haciendo SEO y lo están compartiendo a través del email y nada más avisándole y casi no les cuesta nada en ver el email y lo tienen en sus redes sociales en el contenido entonces el contenido no se va a perder en el email lo han generado para sus otras plataformas que los ayudan a vender lo que han hecho es adaptar al diseño de email para llevarlos a sus otras plataformas para que puedan hacer una compra o un registro o dejar una recomendación entonces definitivamente vale la pena si está dentro de digamos si cumple con los objetivos que ustedes tienen como negocio y ahora les traigo un gran bonus y acá por favor cualquier pregunta porque dentro de poco ya se acaba la sesión entonces es ideal que puedan participar para poder ayudarlos a desarrollar o ayudarnos con sus dudas la clase anterior inclusive vimos un Instagram una página web entonces acá les traigo algunas ideas de contenido esta es de manera genérica al principio la presento de manera genérica porque nos va a ayudar digamos a plantear casi cualquier negocio algunas veces no se va a adaptar pero digamos que se va a adaptar el 90% de las propuestas producto X versus producto Y tres errores que dañan tu producto X cuatro razones para comprar X ¿les suena familiar? lo han visto en publicidad lo han visto en sus redes sociales esta es una técnica muy utilizada es un desarrollo genérico muy utilizado pero ustedes también lo pueden implementar lo que no sabías y cómo mejorarlo nos hace pensar que no sabía qué problema tiene mi cliente y qué le puedo decir yo para que lo mejore cuatro pasos para lograr X con producto X mejora tu problema en tres pasos tres usos que no conocías de X tres señales de que tienes un problema que el mismo cliente lo sabe a veces o no lo reconoce el peor error al usar tal cosa guía para elegir mejor tu producto pues la idea de este ejercicio es que ustedes puedan empezar a determinar qué contenido pueden generar en base a estos parámetros ¿no? oye yo vendo este producto versus este sí lo puedo hacer competir sí pero no no quiero bajarle la renta a ninguno entonces solo por los beneficios de todos al final los clientes van a comprar cualquiera de los dos y acá trate de aterrizarlo para que pueda ser algo mucho más concreto y ustedes lo puedan tener como presentación en el contenido que les va a compartir secade y así poderlo revisar después que puedan decir o o este considera empezar a generar contenido de esta manera por ejemplo trucha fresca versus trucha humana ¿cuál prefieren? tres errores que dañan la trucha fresca cuatro razones para comprar trucha fresca por esta trucha ahumada o otro producto ¿cómo conservar o congelar la trucha fresca? cuatro pasos para lograr una buena conservación de la trucha congelada no sé eviten el aire ¿cómo le sacan el aire? meter en una bolsa en esa bolsa meterla en agua para sacarle el aire y recién hacerle el nudo que se yo o sea trucos hay porque el aire finalmente es lo que genera la escarcha mejora tus platos con trucha en tres pasos tal vez al freírlo estás poniéndole la tapa cuando tapas el pescado como entra todo el calor se desmorona que lo hagas sin tapa al freírlo etcétera hay truquitos de cocina como ya se den cuenta soy un aficionado a la cocina tres platos que no conocías con trucha tres señales de que tienes que consumir más pescado y el peor error al congelar trucha y guía para elegir una buena trucha ahí están tal cual como lo tenemos en el ejercicio anterior aterrizado a la venta de trucha ahí tienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez casi un mes de post listos solo conversando acá en clase sin problemas todos tranquilos ya tenemos un mes de post de contenido como para poder empezar a generar las gráficas y las fotos y poder empezar a escribir un poco y de eso se trata pueden ser ejercicios muy sencillos pero hay que ponerlos en práctica hay que darles el tiempo así como si ustedes ya están acá en clases tratando de o dando su tiempo no va a servir de nada si después de la clase no ponen en práctica los conocimientos adquiridos como ya lo dije más de una vez no importa el conocimiento importa cómo lo usas entonces ustedes tienen un gran conocimiento sobre todos sus productos pónganlo en práctica y han tomado una excelente decisión al capacitarse pero si ya tomaron la decisión de capacitarse ejecuten el nuevo el nuevo conocimiento que han adquirido si no todo todo este esfuerzo no sirvió de nada ahora vamos a hablar de los cash tags es una palabrita complicada sabe pronunciar y muy poca gente la sabe usar me he topado con colegas con clientes con amigos que que los usan de una manera desastrosa ya porque no tienen idea cómo funciona y caramba se inventó hace menos de 10 años creo entonces todo el mundo nadie sabía cómo se usaba es propio de la constante evolución del mundo del marketing digital es propio cometer errores porque no viene nada viene con una guía nada es más ahora los electrodomésticos prácticamente tampoco vienen con manual te ponen un código QR y te dice créelo con celular y ahí está el manual en la web imagínense pero pero así avanzamos así avanzamos hacia eso está llegando el mundo que todo sea digital entonces tenemos hashtags que son y presten atención en esto porque esto los puede ayudar mucho a lograr mejor alcance en redes sociales un hashtag es una etiqueta formada por una o más palabras clave puedes añadir números pero no símbolos escritas todas juntas sin espacios y que van precedidas por el símbolo numeral llamado almohadilla también o mitch una vez compartas tu contenido con los hashtags que hayas decidido esto se convertirá en un enlace que si alguien lo pulsa si alguien le da click dirigirá a todos los contenidos que se han compartido con esas mismas palabras claves es decir con ese mismo hashtag ¿para qué sirven? su función básica es la de agrupar diferentes contenidos sobre una misma temática para que los usuarios de la red social que estén interesados en obtener más información sobre ese tema puedan acceder a ellos de forma fácil y rápida es decir si yo comparto un hashtag debería ser un hashtag general como por ejemplo marketing o marketing digital para que tenga sentido y se alinee y la gente me pueda ubicar en un click y empiezan a aparecer todo el resto de contenidos ¿correcto? hasta ahí tiene sentido pero que pase si yo pongo una foto ahorita la subo en mis redes sociales y pongo michi clasecita empresarios noche frío marketing digital ¿alguien va a encontrar ese hashtag? porque tendría que haber más gente que ha escrito lo mismo para que se agrupe como veía inicialmente te ponían hashtag pasando el día con papito lindo entiendo la emotividad de querer decir que estabas con tu padre pero nadie va a ver ese hashtag el desconocimiento del uso de la herramienta hace que lo usemos tan mal tan mal que carece de cualquier sentido pero también sirven para promocionar un producto o servicio como en este caso yo podría subir una foto y podría promocionar mi servicio de marketing digital poniendo nada más hashtag marketing digital slash marketing slash perdón slash hashtag marketing hashtag redes sociales hashtag marketing digital hashtag social media hashtag SEO hashtag etc 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 si subo una foto entonces todos los interesados en ese tipo de contenido lo van a ver para que sirve también para promocionar un producto o servicio aumentar el alcance de tus publicaciones aumentar la visibilidad por lo mismo que el alcance fomentar conversaciones en base a un mismo tema cuando los empiezas a unir y les dices estudio 92 la radio sacó una proporción hace como un mes y dijo utiliza el hashtag estudio 92 yo no sé qué entonces agrupó todo ese grupo de conversaciones de fotos que tenían en un hashtag hizo la búsqueda y ahí escogió el ganador ¿me entienden? se pueden usar funcionan monitorizar conversaciones es decir ver todo el contenido que se está generando a través de esa conversación normalmente conversaciones que se utilizan en Twitter encontrar información útil por supuesto mostrar apoyo a una causa o acontecimiento también como ni una menos por ejemplo hashtag ni una menos acá por ejemplo justo encontré páginas de Instagram y acá están los hashtag que utiliza tilapia acuacultura peces pescado mojarra fish fish farm fishing estanques piscicultura aquaculture rast bioflop aquaponics y acá los límites que les había comentado anteriormente seguidores no tenemos contenido quiero ir primero a este tema de los hashtags porque había revisado también medio de trabajo de buscar acuacultura 50.000 publicaciones con este hashtag qué contenido tenemos todo el que ven acá los más recientes sabía que así como los otros animales vertebrados los peces pueden ser tío dolor nueva red social de Incar boleto pera difusora salmo food hidrofaz así se llama todo el contenido que puede encontrar sobre agricultura utilizo el hashtag por supuesto acá también trucha 175.491 publicaciones y miren qué bonitas fotos ese está genial todo el contenido que podemos encontrar recetas pesca deportiva promociones para más y a eso me refiero es contenido que estoy encontrando porque utilizo el mismo hashtag y acá encontré algunas redes sociales algunos Instagram que les recomiendo seguir para que se puedan encontrarlos como inspiración para el contenido que generan siempre hay contenido que postear en nuestras granjas en nuestros criaderos en nuestras tiendas en nuestro día a día como pueden ver siempre tenemos contenido trabajando en la fábrica en la granja ahí estamos reemplazo del aceite de pescado en dietas de trucha de arcoiris y como encontré todas estas estas páginas buscando por hashtags agricultura ahí está su hashtag agricultura de Ecuador bien agricultura de España un Instagram muy bonito con un contenido muy variado tanto para el consumidor final como para el usuario en general bastante contenido Colombia al día a día también entonces es algo que se usa que funciona y por eso se los recomiendo y ya saben hasta cómo verificar que hashtags usar y tal con la con cultura acá hay un video explicativo una consulta Fernando si soy todo y si en todo caso cualquier emprendedor o persona que desea hacer una publicación mediante redes sociales sea Instagram o Facebook preliminarmente tendría que definir cuál es el hashtag que se adecua al producto que quiere ofrecer ¿no? para poder replicarlo o ¿cuál sería la es lo ideal tener sus hashtags porque los va a ayudar a tener mayor alcance sin embargo pueden postear sin tener hashtag es decir acá por ejemplo solo buscando si es un agricultor por ejemplo y busca como yo busqué aculcultura eso los puede ayudar a definir sus mismos hashtags o los hashtags que debería usar por ejemplo si ya encontré todo esto todo este contenido y acá me sale la lista de más recientes me voy a esta a esta publicación y veo los otros hashtags y empiezo a escoger me voy a esta otra publicación y empiezo a escoger ah mira acá hay otros hashtags y así con eso empiezo a jugar ahora las nuevas reglas de Instagram dicen que deberíamos tener entre 8 y máximo 15 hashtags entonces yo recomiendo entre 8 y 10 hashtags para que puedan estar tranquilos si le ponen 3 también está bien siempre es mejor hacer que no tener hashtag o no haber definido nuestra estrategia de hashtag no nos limites ese es el detalle pero que sepan que es una herramienta que los puede ayudar a aparecer en todas las búsquedas 50.000 publicaciones acupuntura trucha 175.000 entonces ¿cuál otro puede haber acá? este es de Perú al parecer porque tiene el hashtag Perú ¿no? pues Tilapia hay otro vamos a buscar Tilapia 848.000 publicaciones de Tilapia entonces nos va a aparecer el contenido en gran parte de recetas y esa es la idea que puedan utilizar esas herramientas a su favor y ya llegando al final de la presentación acá les voy a dejar en la presentación los límites de Facebook y quiero recalcar también una estrategia que ya habíamos comentado también busqué en el en Facebook los grupos relacionados a la crianza de truchas y a la ecrupultura me encontré con muchos grupos grupos de 6.000 miembros 12.000 miembros 6.000 miembros otros más pequeños otros de 7.000 miembros otros mil miembros pertenecer a un grupo hacerse fan de un grupo en redes sociales funciona miren la la actividad de estos grupos 6 publicaciones al día de personas que son creadores de trucha y acá también están los clientes porque todo el que consume trucha de manera industrial o sea para negocio está metido en un grupo y postea y dice necesito proveedor de trucha urgente y ahí están por eso esa estrategia de grupos se las recomiendo miren los grupos todo el consumo de trucha contenido un montón de clientes acá también ¿cuántos miembros tiene este? 6.400 grupo abierto se van a topar con algunos grupos que son cerrados pues pongan nada más su descripción problema grupo público grupo público los más grandes al parecer y este es de Cusco truchas en Perú unirte al grupo grupo privado cuando se encuentren con estos grupos privados solamente pongan su información y respondan las preguntas si no hay ningún problema pero es una gran oportunidad también quería mostrarles esta herramienta que se las voy a compartir solo para darles un último un último bonus cuando tomen una foto y quieran subirla a su red social y se preocupan por el fondo utilicen esta herramienta vamos a cargar esta imagen de un plato de trucha y ya le quitamos el fondo ahí está así de fácil la descargan es gratuito no hay más que hacer y listo Fernando quizás lo puedes compartir esa página por favor en el grupo de Whatsapp sería factible gracias no hay ningún problema esa página es una maravilla para todos los que no tenemos un diseñador al costado entonces no se preocupen tanto por el fondo porque ya lo pueden sacar traten siempre de que el fondo sea un solo color póngale una cartulina creo que tengo un papel en la mano acá tengo un papel en la mano para poder tomar una foto y que se pueda sacar el fondo de manera adecuada como en este caso lo ideal es colocar el papel de esta manera y el elemento acá entonces tomen la foto así y la cartulina curviada en esta parte les va a permitir extraer el fondo de una manera mucho más limpia quedando una digamos un trabajo final mucho mejor y bueno eso ha sido todo por hoy si tienen alguna duda nos tomamos los minutos necesarios para responderla estamos trabajando ajustando algunas clases de mañana para ver todo lo que es el tema de presencia digital y la identidad digital en sí para ya terminar de profundizar en cómo esto nos afecta porque y esto es algo que van a escuchar en las próximas clases lo que hacemos y lo que no hacemos en digital nos afecta es parte de nuestra identidad entonces les voy a como solicitó Bruce voy a pasarles por el whatsapp esta página web que es buenísima vamos a sacar nuevos recursos para las próximas clases y en los siguientes módulos van a tener sesiones completas con prácticas de generación con los recursos gratuitos todos los recursos en su mayoría bueno no todos los recursos pero que son el 99% de los recursos que vamos a usar en estos módulos son gratuitos porque esa es la idea que les sea fácil poder usar el conocimiento adquirido que no requiera una impresión adicional entonces vamos a seguir buscando tengo ahí una buena un buen banco de recursos gratuitos para diseño para fotos para videos para textos que ustedes van a poder usar así cuando les come la cabeza de que no sé qué escribir mejor que alguien me ayude y le preguntan al del costado y llaman a alguien ¿qué te parece este texto? también hay una página web para eso así que no se preocupen vamos con calma lo primero es empezar a hacer haciendo avanzamos hay que morir haciendo ¿verdad? entonces nuevamente gracias por su tiempo nos vemos mañana prográmense traten de entrar a tiempo traten de llegar a tiempo porque eso ayuda a digamos este a que tengan todo el conocimiento y que entiendan las clases ¿no? y que entiendan la presentación y que puedan hacer cualquier pregunta nuevamente gracias y nos estamos viendo el día de la mañana en la misma a la misma hora por el mismo canal como ya dejó por el grupo de whatsapp el mismo link más bien Fernando disculpa antes de finalizar si tuvieras algún material complementario que pueda ayudar a los participantes del curso a de repente experimentar o llevar a la práctica lo que tú estás mencionando en las diferentes sesiones sería bueno que también nos puedas compartir en el grupo de whatsapp algunas pastillas tips necesarios para que de alguna forma los participantes estén involucrados con con lo que están aprendiendo y lo que deben llevar a la práctica porque no solamente es que asistan y aprendan sino también deben llevarlo a la práctica como tú dices equivocarse pero hacerlo y corregir y a partir de esos errores que puedan surgir poder hacer sus consultas preguntas y corregir y llegar a dominar estas herramientas que tienen a la mano por medio de las redes sociales de acuerdo genial entonces por el grupo de whatsapp voy a seguir compartiendo voy a tratar de encontrar videos tutoriales para enviarles de de algunos elementos que que hagamos post también que tengo generados para utilizar estas páginas web por si se si se les complica o no saben cómo navegar en ellas para que ustedes los puedan ver y puedan utilizar estas herramientas y así digamos este se termine de complementar y compartir todo este conocimiento gracias Fernando entonces hasta el día de mañana gracias a todos los participantes nos estamos viendo el día de mañana por favor traten de preparar sus consultas y preguntas y nos estamos viendo gracias buenas noches gracias hasta luego gracias gracias ¡Hasta la próxima!